Música Yo saludo a todos Los que participan a través de la televisión Con la paz del Señor Jesús Nosotros somos la Iglesia Cristiana Maranata Y estamos ahora En el transcurso de un culto Este culto de glorificación al Señor Para vivir este momento De pasar el año Del 2021 a 2022 A los pies del Señor Estamos en red de transmisión Por la televisión abierta Vía satélite a través de nuestro canal de YouTube De nuestras medias De comunicación Para todo el Brasil Y para todo el mundo Y usted que nos acompaña A través de la televisión Sea bienvenido Para participar de este culto En el cual ya estamos viviendo Una experiencia con Dios Y a partir de ahora Nosotros transmitiremos una palabra Por el Pastor Gedelti Geiros Que es Presidente de la Iglesia Cristiana Maranata En todo el Brasil y el exterior Y enseguida Continuaremos viviendo este momento De pasar el año A los pies del Señor Pastor Gedelti Muchas gracias por la atención Nuestro comunicador Y decimos a todos los que nos escuchan En este momento A todos los participantes De este culto En esta noche Deseamos a todos La paz del Señor El tema que nosotros tenemos Por una orientación del Señor Está en el texto En el Antiguo Testamento En el libro de Josué Capítulo 1 Versículo 9 Me gustaría leer Con todos los que nos están Acompañando en casa En las iglesias Donde estén En este momento A través de De nuestras redes sociales De comunicación Me gustaría Que aquellos que Nos están escuchando Leyesen Con nosotros Junto con nosotros Este texto De la palabra del Señor Que está en Josué Capítulo 1 Versículo 9 El texto dice lo siguiente Mira Que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Nosotros tenemos aquí Un aspecto histórico Y otro Profético En el aspecto histórico Nosotros vamos a ver Un momento En el que El pueblo de Israel Salió de Egipto En dirección A la tierra prometida Que era Canán Cuarenta días Cuarenta años Perdón Fueron por el desierto Conducidos Por Moisés Aquel hombre Extraordinario Que la palabra del Señor Se refiere a él Como En un aspecto importante Cuando dice que Dios Hablaba con él Boca a boca Con mi siervo Moisés Que hablo boca a boca Cara a cara Faza a faz Y todo lo que era Al respecto de él Que está registrado Como El profeta Que No tuvo Hasta aquel momento Y después No hubo un profeta Como lo fue El profeta Moisés El pueblo Ahora estaba En esta situación Estaba ahora Delante de la nueva tierra El desierto Había quedado atrás Las victorias Estaban siendo ya contadas Ya fueron contadas Pero el pueblo Estaba reunido Para pasar Para entrar A la tierra prometida Donde ellos Vivirían Donde ellos Deberían Simplemente Cruzar el río Jordán Entonces Por lo tanto Donde ellos Estaban En el desierto Y ellos Iban a entrar En la ciudad De Jericó A todo el territorio Que iba a ser La primera ciudad Pero estaba El río Jordán Que estaba En esa época Desbordando La palabra del Señor Dice que Hay un momento En el que Los bordes Del río Estaban Desbordando Vean mis hermanos Volviendo Al Al tema Que estaba En nuestra pantalla Solamente Para Para recordar En verdad Era un momento Para pasar El río Las dudas Y las incertidumbres Del pueblo El pueblo Que iba a pasar Tenía las noticias Ahora Vamos a entrar Vamos a entrar A la tierra Pero las dudas Estaban allí Primero Moisés No volvió Moisés Salió Del medio De ellos Del medio Del pueblo Subió al monte Por orientación El monte Pisga Y allá Dios Lo llamó Le dijo Moisés Tú no vas A descender más Tú vas A morir Aquí Y en medio De todas Las orientaciones Moisés No volvió Y el pueblo En la incertidumbre Quedó Esperando algo Y Durante Treinta días Podemos decir Estuvo la vida Y la muerte De Moisés Pero la pregunta Estaba de pie ¿Quién Va a sustituirlo? El pueblo No sabía Cuarenta años Bajo el gobierno De un hombre Tranquilo Calmado Un siervo De Dios Un profeta Y ahora Un momento Crucial Que era Para entrar A la tierra Prometida Humanamente El pueblo Estaba como si hubiese Como si hubiese Perdido a su gran líder Y es interesante Mis hermanos Esa pregunta Que ellos Debían haberse Hecho Evidentemente ¿Quién Va a sustituir A Moisés? Observen Observen Nuestros hermanos Amigos Oyentes Todos Que en verdad Moisés Fue Moisés Murió Él estaba En el monte El señor Le dijo Tú vas a morir Aquí Pero él fue Enterrado En otro lugar En el valle En el valle De Bet-Pio Pero Nadie supo Donde estaba Su sepultura Mucho menos Las lápidas Cualquier tipo De lápidas ¿Por qué? Porque el señor No quería Que el pueblo Estuviese preso Al profeta Y el valor De Moisés No era el hecho De que él Sea profeta Su valor Para Dios Estaba En aquello Que él Representaba Que era La profecía Volviendo Entonces Ahora A algunos Aspectos Después De plantear La pregunta De quién Iba a sustituir A Moisés Ahora Nosotros Vemos Una tercera Pregunta Era El mismo Que es nuestro Cuestionamiento Hoy nosotros Estamos viendo Estamos viviendo Otro aspecto Que es el profético Cuando la iglesia Habla De los textos Bíblicos Cuando nos referimos Al antiguo Testamento Cuando nos referimos Al nuevo Testamento Tenemos Una historia Historias Extraordinarias Como fue el caso De la historia De José En Egipto Como fue el caso También Como estamos Hablando aquí De la salida Del pueblo Por el mar rojo Historias Al respecto De hombres Importantes Como fue David Con su reino Saúl Salomón Pero Lo que importa Aquí Mis hermanos Es entender La enseñanza Que es necesaria Para la iglesia De nuestros días Es lo que se llama Lo profético Ahora Nosotros vamos a ver Mis hermanos Que En lo profético Existe aquello Que Es El misterio Nosotros estamos Muy acostumbrados A escuchar Predicación A predicas Muy maravillosas Maravillosas La palabra de Dios Es rica Y las personas No se cansan De escuchar Muchas veces La misma historia Pero En este tiempo Las cosas Son diferentes La misma situación Que vivió Israel Al pasar El río Cuando iba Donde Donde tenían Que cruzar El río Jordán Habían Recomendaciones El miedo Que ellos tenían De los que estaban Allá Al otro lado Del Jordán Porque cuando Cuando ellos Mandaron A los espías A ver La tierra La noticia Que volvió Fue la siguiente El pueblo Que habita allá Son gigantes Y ellos Estaban con miedo De los gigantes El hecho Es de que Las luchas De la iglesia Del evangelio Son las mismas El mundo Allí Los gigantes Están Al otro lado Y es necesario Confiar En el Señor La palabra Del Señor Es indispensable En este momento Como norma Como orientación Como gobierno Como necesidad Nosotros estamos Viviendo de esto Estamos viviendo En un mundo Que perdió Sus referencias No solo Morales Sino también Hasta mismos Religiosas Y nosotros Hoy Entendemos Que la iglesia Llegó A un momento A un momento Final De su existencia No hay Nada más Que esperar Y ahora Esta iglesia Va a vivir Ese momento Que vivió Israel Al pasar El río Jordán Al cruzar El río Jordán La primera vez Que cruzaron Antes del río Jordán 40 años antes Al pasar El mar rojo Con Moisés Fue tranquilo Ahora Para volver A cruzar En circunstancias Parecidas Semejantes ¿Por qué? Porque de la misma Forma Como el río Como el mar rojo También se abrió El río Jordán Se abrió Mis hermanos Esto nos habla Al respecto De este momento Que nosotros Estamos viviendo El desierto Está allí Está el mundo La iglesia Tiene que salir Tiene que irse Tiene que ir A la tierra prometida Aquello que está Preparado Para el pueblo De Dios Y cómo es difícil Este momento El miedo La preocupación Las luchas De la vida De qué vamos A vivir Cómo será El día de mañana Estamos así Cercados Rodeados Por estas cosas Pero lo que es importante Es que En este tiempo En este momento Un pueblo Va a pasar Y no va a pasar Sin el conocimiento Del misterio Israel no pasó Al otro lado Sin el misterio En primer lugar La orden Al pueblo Era diciendo Cuando vean El arca Del pacto Y los sacerdotes Levitas Llevándola Ustedes también Van a partir A vuestro lugar Saldréis a vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella El arca No sabe al respecto De estos misterios En este momento No se pasa No se puede cruzar El Jordán No se puede pasar A la otra vida No se puede pasar Al arrebatamiento Sin saber Sin saber Los misterios Que están En el arca ¿Cuáles eran Los misterios Del arca? Ellos comienzan A valerse De lo que está Dentro de ella Que era Eran las tablas De la ley Que simbolizaban Al padre La palabra Del padre El alimento Que era Jesús Que estaba simbolizado Por el maná Y el otro La vara De Aarón Que es El gobierno Del espíritu La trinidad Padre Hijo Espíritu Santo Tienen que ser Entendidos En este tiempo Por cualquier Hombre Mujer Cualquiera De cualquier Religión Porque mis hermanos Para cruzar Se necesitan Conocer los misterios Los misterios De este tiempo Para cruzar Para pasar Son los misterios Que están delante De nosotros La iglesia Está viviendo Así fue Israel De la misma forma Y el mayor misterio Mis hermanos En toda esta caminata Es así Que haya Sobre todo Distancia Entre ustedes Y ella La trinidad Tiene que estar Adelante El hombre No puede ir Adelante Con medida De dos mil codos Y no No os acerquéis Al arca Nadie puede Poner la mano En el proyecto De Dios En aquello Que es Lo espiritual En lo que es El gobierno Del espíritu En lo que es El poder De la sangre De Jesús En aquello Que es La palabra Revelada La revelación Tenía que estar Y estaba En ese momento Y dice así Por lo tanto Por este camino Nunca pasasteis Mis hermanos La iglesia Llegó un momento Por el que nunca pasó No conoce Este camino Este camino De la revelación No conoce Y necesita Conocer Mis hermanos Nosotros no estamos Hablando aquí Al respecto De una iglesia O de una religión Estamos hablando De la necesidad Que un pueblo Que se dice Cristiano Entienda Que para cruzar Para pasar En este momento Es un momento Muy serio Es para pasar Al otro proyecto Que es el proyecto De vida eterna El desierto Estamos pasando Estamos terminando De pasar Muchos están viendo Al mundo Que quedó atrás Pero eso No es lo importante Lo importante Es caminar Hacia adelante Porque El camino Por el cual Nosotros vamos a pasar Nunca nadie pasó Solo la Trinidad Es solo El Espíritu Santo El gobierno Es de él Vean lo interesante Es que la determinación Del Señor Es esa Dile a José Y al pueblo Santificados Porque Jehová Hará mañana Maravillas Entre vosotros Mis hermanos Santificar es Deja que el Espíritu Santo Te comande El arca va adelante Reúne al pueblo En el lugar del arca Donde todos van a pasar Por allí Nadie va a ir Por un lado Para otro lado Por el Jordán Todos tienen que pasar Por el Jordán Habla respecto de Jesús Todos tienen que pasar Por Jesús Todos tienen que entender Dice el texto De la palabra El alimento El alimento fue dado Por Josué Aliméntense Estos tres días Refuercen el alimento Porque En estos tres días Vamos a pasar El Jordán Mis hermanos Nadie va a pasar El Jordán Dice el texto profético Proveos de comida Porque dentro De tres días Pasaréis este Jordán Pasaréis En medio del Jordán Para que entréis A poseer la tierra Que Nos da el Señor Os da el Señor Vuestro Dios Mis hermanos Estamos en esta En este tiempo Quien no entienda Los tres días Que hablan respecto De la muerte Y la resurrección De Jesús Quien no la entienda Porque Jesús La vida que está en Jesús Es el alimento Para este tiempo Es necesario El entendimiento El Padre El Hijo El Espíritu Santo Van adelante Y el alimento Permanente Es el Señor Jesús Nadie pasa por él Nadie pasa por el Jordán Sin el conocimiento Glorioso De su presencia Estamos hablando A muchos hermanos Amigos Ollentes Y nosotros Hemos entendido Que En este tiempo El profeta Va a quedar Se va a quedar Se va a quedar Va a ir al suelo No hay un hombre En este tiempo Cuando Dios Se llama a Moisés Le dicen No vas a pasar el Jordán No vas a pasar Vas a quedarte aquí Moisés tenía Todos los motivos Para Y el Señor le dice Tú vas a una sepultura Que nadie sabe Dónde va a estar Porque tú eres hombre Ahora Aquello que tú tienes Lo profético La profecía Va a continuar A través de la vida De Josué Josué Será Tu sustituto Llama a Josué Y ahora Vamos a conversar Moisés Llama a Josué Y de forma noble Él le Le pasa la dirección A un hombre Que sabía Que iba a enfrentar Las grandes batallas Ahora Josué Ya entra Con la disposición Ustedes quieren Servir a Dios Todos pueden Servir a Dios Sirvan como Ustedes quieran Quien quiera Puede seguirme Porque yo Y mi casa Serviremos a Jehová Quieren Quieren quedarse Con los dioses Que están allí Josué Estaba Definido En este tiempo La obra del Espíritu Mis hermanos No cambia De dueño Porque el Espíritu Santo Es el mismo Opera De una forma Diferente Si Porque ahora Es momento De pasar El momento Del cruce Final Son dos mil años Y nosotros No tenemos Otro mensaje Podemos decir No Quédense un poco más Van a descansar aquí Y despreocuparse No Nuestra función Es decir Que Jesús Está a las puertas Y Y él dice Si yo voy a engrandecer El nombre de mi pueblo El mundo va a ver Aquello que voy a hacer Con mi pueblo Y él hizo Los hizo pasar El río Jordán Es el arrebatamiento De la iglesia Que está allí Para definir El proyecto De la eternidad Nuestra palabra Va a quedar aquí El río Jordán Estaba desbordando Estaba lleno Las aguas Ya estaban De borde a borde Mostrando Que el momento Profético Es el derramar Del Espíritu Santo En este tiempo Que la iglesia Está partiendo En este momento Que la iglesia Está saliendo Y el pueblo Todo Todos en unos reunidos En un solo lugar Es cuerpo No es uno va a pasar Por allá Otro por allá No Todos van a pasar Por el arca ¿Por qué? Porque el arca Va a ser conducida Y es la que va a dictar El momento Y la forma Como nosotros Vamos a pasar Al otro lado Es el misterio Es el milagro La iglesia de Cristo Fue convocada Para conocer el misterio Un misterio Que estaba oculto Que era Jesús Si no es lo que Estaba en Jesús Lo que Dios Quiere revelar A su pueblo Mis amados Nosotros estamos En este tiempo En este momento Viviendo las promesas Del Señor Y la promesa Del Señor Dice Si este día Seré engrandecido En medio De mi pueblo Y Los que llevaban El arca Yo no sé Por qué No me están Poniendo ahí El Señor Dice José Este día Comenzaré A engrandecerte Delante Delante de los ojos De todo Israel Para que entiendan Que como estuve Con Moisés Así Estaré Contigo Y el texto De la palabra Del Señor Para nosotros Está aquí Estamos bajo Una orden No Nosotros Vamos a continuar La iglesia fiel Va a continuar Va a completar Todos sus objetivos Y nosotros Tenemos que entender Que De la misma forma La orden del Señor Los desafíos Y las promesas Están allí Un nuevo año Se está aproximando Estamos ya Al límite De un nuevo año Lo pasado Quedó atrás Estamos viviendo El presente Ahora solo Nos resta El futuro Y la iglesia De Cristo Tiene que Despertarse Porque el enemigo No está durmiendo Nosotros podemos dormir Y descansar Pero nuestros enemigos Están despiertos Y nosotros Tenemos que prepararnos Para este gran momento Sea del llamado Individual O sea El arrebatamiento De la iglesia Que se aproxima Así mis hermanos La palabra del Señor Es la misma Que fue para Moisés Es la misma Para José La misma Que vino Trayendo la iglesia Durante los siglos Es la misma Para hoy Para este momento Es la orden Mira que te mando Que te esfuerces Yo te mando No es Josué No es Moisés No es nadie Yo te estoy mandando Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No temas Ni desmayes Porque Jehová Tu Dios Estará contigo En donde quiera Que vayas Así Mis hermanos Hemos terminado Nuestra palabra Estamos a 2355 1155 Minutos Horario de Brasil Algunos segundos Algunos minutos Podemos decir Para ya terminar Este año Nuestro deseo Es que ahora La iglesia Nuestros hermanos Nuestros amigos Glorifiquen al Señor Primero Por el año Tú podrías estar En la calle Podrías estar Haciendo otras cosas Pero estás pasando Este momento En la presencia Del Señor No existe cosa mejor Nuestra alegría Toda nuestra alegría Es esta Y yo invito Vamos a estar de pie Pero yo invito A los hermanos A los hermanos que desean Amigos Donde estén En las iglesias Que estén de rodillas Vamos a tener Un momento De oración Glorificando al Señor Por el año Que pasó Vamos a agradecer A Dios Invito al Pastor Josías Para esta glorificación Por este año Que pasó Él está aquí Junto con nosotros Es una gran bendición Tenerlo junto Con nosotros En este momento Gloria a Jesús Alabado sea el nombre Del Señor En este momento Que es un momento De gratitud De alabanza De adoración Como el Pastor Dijo Usted puede estar De rodillas Por unos instantes Va a estar En oración Al Señor Hay muchas formas De vivir Un momento Como este De pasar Un año Al otro Muchas cosas En las que se cree En todos los lugares Pero La mejor forma De vivir Este momento Es a los pies Del Señor Así como Israel Cuando pasó El Jordán Con el misterio Con el arca En la dirección Del Señor Con la Trinidad Nosotros vamos a vivir Este momento ahora De la misma forma Durante algunos minutos Va a estar En oración Al Señor Va a estar Colocando su vida Glorificando al Señor Por este año Que pasó Y entrando Un nuevo año Puede glorificar Junto con todo el pueblo Alabado sea el nombre El pueblo puede glorificar Y usted también Mis hermanos En lor En adoración Vamos a alabar Al Señor Ahora En este momento En el que nos preparamos Para pasar el año Solo faltan Tres minutos Vamos a estar glorificando Victores por los beneficios Puede glorificar Te adoramos Señor Te glorificamos Por este Dios maravilloso Que tú eres Señor Porque mirando el año Que pasó Vemos tu operación Tu cuidado Vemos Señor Cumpliéndose En medio de tu pueblo Tu palabra Que nos invita A estar Sobre las alas Del Altísimo Bajo tu presencia En tu cuidado Te adoramos Señor Por las grandes victorias Recibidas Te adoramos también Por las luchas Porque en todas ellas Tu mano de poder Ha estado extendido Sobre nosotros No faltó De tu recurso No faltó Tu bendición No nos faltó Tu presencia Tu consuelo Te alabamos Señor Por la obra maravillosa Que tú has realizado En nuestro medio Y por las señales Que comprueban Que dan evidencia De la dirección De tu Espíritu En esta obra Que va adelante De esta obra Te alabamos Señor Porque estamos Detrás del arca El arca está delante La operación De la Trinidad Es una realidad En nuestro medio Te alabamos Por este año Que pasó Te alabamos Señor Porque el Señor Escuchó cada oración Hecha Con sinceridad Con un corazón Humillado Glorificamos Tu nombre Señor Tenemos muchos motivos Para engradecerte Y te dejamos En tu altar Nuestras vidas En la seguridad De un nuevo año En tu presencia En nombre Del Señor Jesús Señor Dios En tu nombre Pedimos De rodillas Por este nuevo año Que ya se aproxima Estamos viviendo Algunos instantes Para comenzar Este nuevo año Que tu palabra Que nos ha consolado Y nosotros necesitamos Señor Dios De ti Y estamos felices Por esta obra Que tu nos concediste Para ser parte De ella Tantos motivos O Dios Para vivir Este próximo año Hay tantos pedidos Necesidades Que tu bien Ves De cada hermano De cada corazón De cada vida Que está delante De ti Que un propósito Nuevo sea hecho Y al pasar Este año Señor Tu nombre Sea glorificado Y que aquello Que tu tienes Para tu pueblo A través De los dones Espirituales En cada iglesia Sea traído Para que tu pueblo Se alimente Aún De tus misterios Para gloria De tu nombre Así Nuestro Dios Hablamos contigo Con toda la gratitud De nuestro corazón Y queremos Que en este tiempo En este momento Tu nos aceptes Delante de ti En nombre de Jesús Amén Alabados En nombre Señor Nosotros queremos Reforzar aquí El lema Del año 2021 Este año Que cerró Y que está En el libro De salmos Salmo 91 Versículo 15 Que dice Lo siguiente Él Me invocará Y yo le responderé Con él Estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré El Señor Mostró este lema Al final del año De 2020 Para este año 2021 Y fue una realidad En nuestras vidas A lo largo De este año De 2021 Y ahora El lema Que el Señor Mostró Para el año Que comienza El año 2022 Está en la primera Carta de Pablo A Timoteo Capítulo 3 Versículo 9 Que dice lo siguiente Que guarden El misterio De la fe Con limpia Conciencia La palabra Que fue traída Hoy Habló exactamente Sobre eso El misterio El misterio Que está Adelante Que gobierna Que ha sido Descubierto Y el hombre Pasa a tener Una real experiencia Con el Evangelio Gloria a Jesús Vamos a estar Cantando Una alabanza Una alabanza Y después Cerraremos Con la bendición Apostólica Terminando Este culto Alabado En el nombre Señor Améns Los patriarcas De Dios Amigos Que os bons Profetas Fieis Antigos Já entraram Na Tua glória Contemplando Em esplendor O Vial de Rei Os remidos Estão perseguidos Pelo sangue Já vencerão O dragão Por Jesus Cristo São vencedores E agora Cantam Os seus louvores Pátria Santa Desejo ver-te Ver com Cristo A regime Na multidão Lá o rio Das águas Pipas Sai do trono Do Cordeiro E do Senhor É luminoso Desde a nascente Como o cristal É esplandecente Pela margem Daquele rio Andam os venidos Como Salvador Amém E a graça E a graça La graça De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo El amor Incomparable De Dios Nuestro eterno Padre El poder El poder Las santas Dulces Y eternas Consolaciones Del Espíritu Del Señor Jesús Permanezca Con vosotros Amados Y con todo El pueblo De Dios Desde ahora Y para siempre Amén Nosotros estamos Llegando al final De esta parte De la transmisión Queremos agradecer A la Red TV Y las emisoras Afiliadas Que están transmitiendo Y que continúan Transmitiendo Esta programación Y usted puede Quedar ahora Con la retrospectiva 2021 De la Iglesia Cristiana Maranata Hola Yo quiero saludarte Con la paz Del Señor Jesús Llegamos Al final De un año Un año Muy característico Por todas las cosas Que ocurrieran Y marcó La historia De la humanidad Los acontecimientos Alrededor del planeta Si por un lado Trajeron mucha preocupación Ansiedad Y hasta miedo Y por otro lado Reforzó a nosotros Miembros de la Iglesia De Cristo Que son señales Y avisos proféticos No hay sorpresas En verdad Para los que conocen La palabra viva Y todo lo que El planeta pasó Está llevándonos A orar más A buscar más Al Señor A profundizar En la comunión Y en la preparación De la Iglesia Para el arrebatamiento La experiencia Pueblo de Israel En Egipto Cuando había tinieblas Por todo lado Grandes cosas Fue muy bueno Estar nuevamente Y todo el exterior En octubre Crecimiento de la obra La respuesta La oración La oración de la iglesia Es dar una mayor Preparados Hacienda de leche Conocido por la sociedad Conocido por la sociedad En su participación De las ciudades De las ciudades de Bahía De las ciudades de la iglesia Para los hermanos Para que puedan alegrarse Pensando que no están solos Sino son parte De esta familia de Cristo Y esto fue el resultado Del reconocimiento De toda la sociedad Y esto nos llevó A la evangelización De bien social Pero la responsabilidad De nuestra institución Es de carácter ambiental Y continúa resultando En proyectos Que están a todo vapor Y se volvieron modelos Para la comunidad en general En un lugar de esperanza En el municipio de la sierra Se está terminando Una usina de captación De fotovoltaica Que completa la producción Del manaim de Carapiña Y de algunos templos Que van a abastecer 100% de las iglesias De Espíritu Santo Y como el presbiterio Y los manaims Y hasta nuestra central De comunicación Y también hablando De la central de comunicación La radio y TV web Manaim De nuestro sistema De comunicación Vía satélite Termina un año Más de trabajo Continuo Para que usted Tenga en su hogar Todos los días Siempre un culto nuevo Además de muchos Otros contenidos Solo el año De 2021 Casi 3000 contenidos Fueron colocados En las redes sociales Con una audiencia De más de 70 Millones De visualizaciones Además de publicaciones De millares De contenidos nuevos Todos los días Y siempre especialistas En sus áreas de actuación Para hablar sobre temas Para hablar sobre temas de interés De todos nosotros Además, claro, de hermanos y pastores Hablando sobre temas de la obra en general En el área educacional Dos proyectos importantes Fueron comenzados por el Instituto Bíblico Educacional Maranata Este año de 2021 El primero Fue la creación La creación del Instituto Educacional Eduardot Una escuela de educación básica Que cumple todos los criterios pedagógicos De infraestructura Para ofrecer una enseñanza Con total calidad Y con nuestra marca Y segundo Fue la sociedad firmada Con la Multivix La Facultad de Capixaba De alcance nacional Que ofrecerá Estudios en nivel superior Para nuestros hermanos Además de sociedades de negocios Entre un miembro De la Iglesia Cristiana Maranata Y la Facultad Ahora yo quiero hacer mención Al mes de octubre de este año Este fue sin duda Un mes que marcó profundamente Nuestras vidas El aniversario de 53 años De la Iglesia Cristiana Maranata Por revelación del Señor Una programación muy especial Fue vivida Por nuestras iglesias Por todo el país Y el exterior Entre las acciones Algunas marcaron nuestra historia Y en atención A la orientación De la alabanza Y la adoración al Señor Por muchas victorias Que vivimos Un programa en vivo Y una vigilia especial Dedicadas al loor Abrieron el mes Y marcaron a todas las personas Que participamos De ellas Además de estas acciones Diversas publicaciones En las redes sociales Se volvieron Como testimonios públicos De experiencias Vividas En la composición De varios himnos Mostrando la experiencia Del loor revelado Y como un segundo programa En vivo Próximo al final de mes El último día Como un momento profético Vivido por la iglesia Fue realizado La segunda Gran cena Internacional Este evento Fue un testimonio Glorioso de esta obra Para todos los que La conocen Y para nuestras familias Para los que Participaron De aquel evento El presidente De la iglesia Cristiana Maranata El pastor Yedel Tigheiros Vivió un momento especial Este año Y esto se refleja En la institución Cuyos miembros Oran por él Y alaban al señor Por las victorias Alcanzadas Este año De 2021 Tres momentos Marcaron su historia El primero Fue la invitación Para una visita oficial Por el comandante De la escuela De marina Donde el pastor Yedel Tigheiros Sirvió Como oficial dentista Donde fue recibido Con honras militares Al completar 90 años de edad El pastor Yedel Tigheiros Participó De un culto especial En la iglesia De Playa de Acosta Tres Y podemos glorificar Juntos al señor Por su vida Y por su ministerio Y al final El pastor Yedel Tigheiros Recibió Dos títulos De las academias De ciencias y artes En el título De doctor honoris causas En derecho social Y humanitario La obra en el exterior Creció de manera Maravillosa Aún con la situación De la pandemia Y usted va a escuchar Ahora algunos relatos De pastores Que están responsables Por áreas En el exterior Y que van a hablar Sobre las experiencias Vividas en este año Hola yo saludo a todos Con la paz Del señor Jesús Con relación A una información Del trabajo De asistencia De la iglesia Cristiana Maranata En África Fue un trabajo Que comenzó Esta asistencia Esta asistencia Comenzó en el mes De diciembre De 2005 Cuando estuvimos allá Por primera vez En una reunión En Kenia Y allí tuvimos La presencia De 54 pastores De iglesias De 12 países De África Ya en aquella época La situación De la iglesia Cristiana Maranata En África Fue de tal forma Que hoy nosotros Tenemos allí Iglesias conectadas Con nosotros Incluso algunas Son nuestras Como en el caso De Angola Y Mozambique Las iglesias Conectadas con nosotros Tenemos ahora 28 países Donde nosotros Estuvimos allí Algunos de ellos Personalmente Otros A través de seminarios Realizados Por pastores Nuestros Africanos Que llegaron A otros países Y ellos también Ellos Esparcen la doctrina De la iglesia Cristiana Maranata Es decir La doctrina Que el Espíritu Santo Nos ha revelado Y esto Ellos han transmitido Y han sido Predicadores De la doctrina Actualmente Por ejemplo Nosotros tenemos Un trabajo Mucho más De De resultado Que es la participación De la Escuela Bíblica Dominical Enviando las Contribuciones De los estudios De las respuestas Y las reuniones Que nosotros tuvimos Con frecuencia En este periodo De pandemia Que no pudimos ir Personalmente allá Nosotros tuvimos Una asistencia A través de la aplicación A través de aplicaciones Donde hicimos seminarios Muchas veces Con varios países En varios idiomas Reuniones Y esto también Esto realmente Ha despertado El continente Africano Para aquello Que nosotros Tenemos que compartir Porque Nosotros Enseñamos En diferencia Que muchos evangelios Hacen En dar asistencia En África Solamente por un aspecto Material y social Nosotros Damos primeramente Una asistencia Espiritual Y como resultado También damos Una asistencia material Una asistencia social Pero primero Lo espiritual De forma que La expectativa Que nosotros Tenemos para El próximo año Con relación A la asistencia En África Es de una multiplicación Mucho mayor Que esta Que nosotros tuvimos Hasta este momento Entonces son estos Nuestros testimonios El resto de informaciones Que nosotros Podemos ofrecer Como uno de los responsables Por los trabajos De África De la iglesia cristiana Maranata en África Por orientación Del Señor Amén Gloria a Dios Que Dios bendiga a todos La paz del Señor Nosotros estamos aquí Para hablar un poco Sobre la obra Del exterior Del continente De Oceanía Este año 2021 Como para todos Nosotros también Fue un Fue Para nuestros hermanos Un desafío Que también necesitaron Adaptarse Por las reuniones Presenciales Pero para honra Y gloria Del nombre del Señor Dios dio Una gran victoria Porque Tanto por el contenido Que nosotros Hemos recibido A lo largo De este año Y por el trabajo De la radio Manahim Los seminarios Online Todo esto Proporcionó A nuestros hermanos La permanencia En esta íntima Comunión con el Espíritu Santo No faltó A nuestros hermanos La doctrina Las orientaciones De parte del Señor Y esto nos trae Mucha alegría Nosotros estamos Terminando este año Glorificando a Dios Porque ninguno De nuestros hermanos Se ha apartado Del Señor Ellos están terminando Este año 2021 De la misma forma Que comenzaron En la presencia Del Señor Tuvimos grandes experiencias De oraciones De consuelo Pero hubo Una especial Que marcó A los hermanos De Nueva Zelanda Allá nosotros Tenemos un grupo Fiel Dedicado En este mes Ahora de diciembre Cumplen cinco años De nuestro primer viaje De nuestro establecimiento De nuestra iglesia En aquel país Y en este año 2021 La primera ministra La primera ministra Del país Ella determinó Por decreto Que Traería A todos los inmigrantes El derecho De la entrada Con la documentación Para la ciudadanía Y todos nuestros hermanos Ellos fueron Ellos fueron vistos Para esto Ahora queridos Queremos registrar Un detalle Esto sucedió En un mes En el que nosotros Estábamos orando Por la obra En el exterior Entonces fue una respuesta Una ordenanza Del Señor Nuestros hermanos Están Están comenzando Con esta orientación Con esta documentación Y eso es motivo De adoración A nuestro Dios Y por fin Una experiencia De Australia De la ciudad De Sidney Donde nosotros Tenemos un grupo Que también Que se reúne Tenemos allí Un joven Él vive en Australia Él es de Estados Unidos Él se llama Ethan Y toda la semana Él está ansioso Por recibir La reunión De la Escuela Bíblica Dominical Él Él está ansioso Porque esta reunión Él no pierde Ninguna reunión Nosotros hemos visto A lo largo de este año El interés En la palabra Su interés En la palabra El crecimiento De la iglesia Y más personas Y más personas Acercándose a los grupos Llegando a los grupos De Nueva Zelanda Y de Australia Nosotros hemos visto La obra del Señor Crecer Por esto Por eso mis hermanos Nosotros pedimos aquí Que continúen orando La obra del Señor No se detiene Queremos dejar un texto Para los hermanos Que está En la carta de Pablo A los Corintios Capítulo 15 Versículo 58 Así que Hermanos míos Amados Estad firmes Y constantes Creciendo en la obra Del Señor Siempre Sabiendo que Vuestro trabajo En el Señor No es en vano La paz del Señor Jesús Mis hermanos Que están Viéndonos Están participando Con nosotros Quiero decir Que el privilegio Para mí Es poder dar Un testimonio De aquello Que el Señor Ha realizado En su obra Aquí en los Estados Unidos Y también En Canadá Inicialmente Me gustaría hablar Sobre la EBD Que como siempre Es nuestra base De doctrina Aquello que Ha fortalecido A los hermanos En la fe En la doctrina Y también Ha sido Testimonio Para nuestros visitantes Y hasta miembros De otras denominaciones Que han participado De nuestra EBD Y han observado La unidad doctrinal Y la experiencia De cuerpo Que nosotros vivimos Nosotros Tenemos mensualmente Seminarios Mini seminarios Con los obreros Con los jóvenes Con las señoras Y eso fortalece Nuestra unidad En la doctrina En toda nuestra religión En Estados Unidos Y en Canadá Nosotros A pesar de Todas las dificultades De restricciones Por la pandemia Hemos realizado Seminarios Con los niños Con intermedios Con adolescentes Y ha sido Una bendición Para sus familias Y para los propios Niños Con experiencias Gloriosas Tuvimos también El levantamiento De seis nuevos pastores Dos nuevos ungidos En nuestra región De Estados Unidos Y de Canadá El señor Nos ha dicho Que es época De cosecha Estamos cosechando Gracias a Dios Todos nuestros trabajos Fueron abiertos En Canadá En Ontario También otros trabajos Abiertos En Nueva Jersey Y promesas Del señor Para Boston Para la región De Florida También Nosotros estamos Cosechando Y vamos a cosechar Más aún En este año 2022 Nosotros tuvimos Un seminario El día 4 y 5 De diciembre En Florida Fue un seminario Glorioso Donde hubo Un despertar Muy grande De los hermanos Y también En los jóvenes Hablando de jóvenes Nosotros estamos Iniciando el trabajo De Evangelio Sin Fronteras Conforme a lo que El señor Nos dio Nos dio En el Brasil En el Brasil Están haciendo esto Y esto también Nos alcanzó Alcanzó a muchos jóvenes Interesados En este trabajo Que estamos dando En los primeros pasos Finalmente Hay un grupo De trabajo Un trabajo Intenso Incansable En la traducción De los loores En la grabación De loores Traducidos De portuguesa Inglés Tenemos un grupo Que Dobla La EBD Traduce La EBD En tiempo real Otro grupo Que hace la traducción De los eventos Que nosotros Recibimos De Brasil Y en fin Mis amados El trabajo Ha sido Muy fuerte Intenso Pero el señor Nos ha bendecido Mucho Queremos dejar aquí Un abrazo A todos Deseando a todos Un feliz 2022 La paz Del señor Jesús Otro proyecto Que marcó El año 2021 Fue Nuestro 0800 Un servicio Gratuito En Brasil A través Del cual Cualquier persona En cualquier lugar De Brasil Puede llamar A cualquier hora Del día O de la noche Y va a ser Atendido El proyecto Que hizo Que decenas De miles De personas Lleguen Al señor Hay diversas Experiencias De conversión A través Del 0800 Cuando aquel Que necesita Puede hacer La llamada Y las personas Nuestro personal Atiende Recibe Escucha Y es tratado Con cariño Oran por esta persona Transmiten una palabra De parte del señor A esta persona Este servicio Fue sin dudas Una de las marcas De la historia De la iglesia Cristiana Maranata De forma especial Este año De 2021 Y estamos terminando Un año más Un año Donde vimos El crecimiento De la obra La operación Del señor En nuestras vidas El cuidado De un dios Que nos abrigó Bajo las alas Del altísimo La obra creció El mensaje Fue predicado La alerta Continúa siendo dada Maranata Maranata El señor Jesús viene Cada año Que pasa Más cerca Estamos Del gran Y maravilloso Día Esperado El día Del arrebatamiento De la iglesia Fiel Estamos muy felices Por la proximidad Del regreso Del señor Jesús Y por poder Anunciar Este evangelio Maravilloso A todos Un feliz 2022 Repleto De bendiciones Y operaciones Del espíritu Santo En sus vidas La paz Del señor Jesús De bendiciones De bendiciones De bendiciones De bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!